¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Aprenden Casa 2. Esta sesión corresponde a la asignatura de matemáticas para segundo grado de secundaria. Recuerden estar atentas y atentos para reflexionar y comprender los planteamientos que vamos a estudiar. Además, les recomiendo anotar las dudas que puedan surgir durante la lección. Yo soy Leslie Mendivi y en esta ocasión nos acompaña la profesora Pamela Corona Limón, a quien me da mucho gusto saludar. Ella nos ayudará a comprender el tema de esta sesión. Bienvenida, profesora. Muchas gracias, Leslie. Me da mucho gusto estar aquí contigo, con todas las alumnas y alumnos que nos acompañan. Espero se encuentren muy bien. En esta sesión iniciaremos con el estudio de un tema fascinante relacionado con las matemáticas. Aprenderemos a obtener la expresión algebraica de primer grado que representa la regla general de una sucesión. Esta es la primera de cinco clases en la que estudiaremos el aprendizaje esperado. Verifica algebraicamente la equivalencia de expresiones de primer grado, formuladas a partir de sucesiones. Además de obtener la expresión algebraica de primer grado que representa la regla general de una sucesión, podrán verificar, explicar y representar la equivalencia de expresiones algebraicas que representan la regla de una misma sucesión. En la última clase formularán problemas a partir de distintas expresiones algebraicas de primer grado para modelar situaciones o propiedades de figuras geométricas. Muy bien. Allá en casa recuerden que es importante participar en las actividades que les vamos a proponer a lo largo de la sesión. Para ello les recomiendo que lleven un registro de las ideas principales, preguntas y reflexiones que surjan durante el desarrollo de la lección. Por lo mismo les sugerimos que tengan a la mano los siguientes materiales que seguramente necesitarán en esta sesión. Su cuaderno de matemáticas, un lápiz o bolígrafo. Si tienen discapacidad visual preparen hojas layer, punzón y regleta. Es momento de comenzar. Les cedo la palabra a la maestra Pamela Corona. ¿Recuerdas las características de las sucesiones, Leslie? ¿Qué tipo de sucesiones recuerdas? Cuando estaba estudiando en la secundaria me encantaban las sucesiones porque tenía que usar un pensamiento lógico. Recuerdo que había unas sucesiones numéricas y otras con figuras geométricas. Es correcto. En primer grado de secundaria estudiaron sucesiones numéricas o de figuras geométricas y determinaron algunos términos de esas sucesiones mediante la regla o patrón que siguen. Esa regla o patrón lo han descrito en lenguaje común y a través de una expresión algebraica. Muy bien maestra, por ello invito a todas y todos los estudiantes que nos acompañan a estar atentas y atentos así como a tomar nota de los aspectos relevantes y que serán útiles para su estudio. Analicemos la siguiente situación que nos presenta en un libro de texto de matemáticas correspondiente a segundo grado de secundaria. Adriana va a decorar su salón de clases para un festejo y ha decidido hacer adornos con tiras de globos rosas y azules conforme el modelo que se observa. En la tira o adorno hay tres globos rosas y uno azul, tres globos rosas y uno azul, tres globos rosas y uno azul. Si se continúa haciendo la tira de globos, ¿de qué color será el globo que ocupe el lugar 42 y el globo del lugar 60? ¿De qué color será? ¿Qué te parece, Leslie? Si analizamos las respuestas de Claudia y Mateo, alumnos de segundo grado de secundaria que respondieron a las preguntas describiendo el procedimiento que llevarían a cabo para determinar el color del globo en la posición 42 y del globo en la posición 60. Si se continuase elaborando la tira de globos para adornar el salón de Claudia. Claro, tengo muchas ganas de saber qué hicieron y contrastarlo con el procedimiento que acabo de hacer yo, pues tengo muchas dudas. Claudia escribió, me doy cuenta que en la tira del adorno hay tres globos rosas y luego uno azul, así que el primer globo azul ocupa el igual cuatro en la tira, luego hay otros tres globos rosas y en el lugar ocho nuevamente un globo azul, así que voy contando los globos rosas y azules y con ello puedo conocer de qué color será el globo de la posición 42 y de la posición 60. Mateo explica, después de cada tres globos rosas sigue un globo azul, el primer globo azul ocupa el lugar cuatro, los lugares cinco, seis y siete corresponden a globos rosas y el lugar ocho a un globo azul. Entonces puedo saber que en el lugar doce habrá un globo azul, así como en el lugar dieciséis y en el lugar veinte. Sumando de cuatro en cuatro puedo conocer en qué lugares habrá globos azules y en qué lugares globos rosas. ¿Qué piensan de las respuestas de Claudia y Mateo? Las dos son correctas, pero... ¿sabe maestra? Pienso que el procedimiento de Claudia, aunque es correcto, nos llevaría más tiempo, por lo que coincido más con el procedimiento de Mateo. Así es, en matemáticas usamos diferentes procedimientos para resolver problemas, por ello hay que reflexionar cuál es el procedimiento más útil, eficiente o práctico para resolverlos. En este caso, para determinar el color del globo en lugares, en lugares o posiciones mayores, por ejemplo, en el lugar ciento sesenta o doscientos, el procedimiento de Claudia requiere de llevar un conteo cuidadoso. Mateo, en su procedimiento, identifica un patrón, sumando de cuatro en cuatro, para conocer en qué lugares habrá globos azules. Claudia y Mateo identificaron en la tira para el adorno algunas características que permiten determinar el color del globo en diferentes lugares. Estas características nos ayudarán a modelar matemáticamente el acomodo o lugares que ocupan los globos azules. Específicamente, analizaremos este acomodo como una sucesión numérica. Para ello, recordaremos algunas características y elementos de las sucesiones. Me parece muy bien, maestra. El tema me está gustando mucho y me interesa saber más sobre él. ¿Qué es una sucesión? Una sucesión es un arreglo de números o elementos que siguen una regla o patrón. Los elementos que forman una sucesión se llaman términos. Generalmente se representan con una N. Los términos de una sucesión pueden calcularse mediante una regla o patrón que puede describirse con una expresión algebraica. Gracias, maestra. Estoy segura que a todas las personas que nos siguen desde casa les ha servido esta información para recordar qué son las sucesiones. A partir de lo anterior, quiero preguntarle, ¿cómo calculamos estas sucesiones? ¿Puede explicarnos más sobre el tema, por favor? Gracias, Leslie. Claro que sí. Usemos las ideas de Claudia y Mateo sobre la situación de la tira de globos que hace Adriana para adornar su salón, para identificar los elementos de una sucesión. La sucesión que se muestra refiere a los lugares que ocupan los globos, tanto rosas como azules. Como ven, identificamos los términos de la sucesión y el patrón o regla, que es tres globos rosas y uno azul. Retomemos la pregunta que se hizo al plantear esta situación. ¿De qué color será el globo que ocupa el lugar 42 y el globo del lugar 60, de qué color será? Al modelar matemáticamente la situación, nos interesa saber el lugar que ocupan los globos azules, por lo que asignamos los términos con n. El término 1 ocupa el lugar 4, que es un globo azul. El término 2 ocupa el lugar 8, que es un globo azul. El término 3 ocupa el lugar 12, que también es un globo azul. Hasta ahora, conocemos tres términos de la sucesión 4, 8 y 12, que representan el lugar que ocupan los globos azules, que integran la tira o el adorno. En la sucesión 4, 8, 12, un globo azul está 4 lugares más adelante que el anterior. Es decir, como lo identificó Mateo, 4 es la constante aditiva en esta sucesión y nos ayuda a saber que del primero al segundo término hay 4 lugares más. 4 más 4 igual a 8. Del segundo término al tercero hay 4 lugares más. 8 más 4 igual a 12. Y así sucesivamente. La constante aditiva también nos indica la diferencia entre un término y otro. Por ejemplo, la diferencia del número de lugares del término 2 y 1 es 8 menos 4 igual a 4. Si continuamos la sucesión sumando 4, que es la constante aditiva, tenemos 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. ¡Claro! Significa que la constante es 4. Me parece que vamos comprendiendo cómo modelar matemáticamente una situación con el ejemplo que nos da la tira o adornos de los globos. Continúe con su explicación, profesora. Muchas gracias, Leslie. Retomemos la pregunta. ¿Cuál es la sucesión que se obtiene con los números de los globos azules? Es muy fácil. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32. Bien. Y eso significa que en la sucesión de globos en el lugar 4, 8, 12, 16, 20, los globos son de color azul. Ahora, vamos a determinar la expresión algebraica que modela la sucesión de los globos azules, usando el apoyo de una tabla de datos o registro tabular. En la primera columna registramos los términos de la sucesión, en la segunda columna registramos el lugar de los globos azules en el adorno. En la tercera columna escribimos la operación que nos ayuda a obtener el lugar de los globos azules en el adorno. Así, el lugar 4 de la tira corresponde al primer globo azul, n es igual a 1, y este se obtiene con la multiplicación 4 por 1. En el lugar 8 de la tira corresponde al segundo globo azul, n es igual a 2, y este se obtiene con la multiplicación 4 por 2. Por lo tanto, si multiplicamos 4 por la posición del globo azul, sabremos qué lugar ocupa el globo azul en la tira. Por ejemplo, 4 por el lugar 4 del globo azul, sabremos que el globo azul está en el lugar 20 de la tira. Es así como determinamos a la expresión algebraica que representa la sucesión del lugar que ocupan los globos azules en la tira, 4n. ¿Eso significa que 4n es la expresión algebraica de esta sucesión? Sí, podemos concluir que los globos azules dentro de la tira que hizo Adriana estarán en posiciones que son múltiplos de 4. Esto por la expresión algebraica 4n. Gracias a que encontramos la expresión, ahora podemos responder las preguntas del planteamiento. ¿De qué color será el globo que ocupe el lugar 42 y el lugar 60? Como la expresión algebraica 4n representa la sucesión de los globos azules, entonces sabemos que el 42 no es múltiplo de 4. Por lo tanto, en la posición 42 habrá un globo color rosa. El 60 sí es múltiplo de 4, por lo tanto, en la posición 60 habrá un globo color azul. ¿Reconoces ahora la utilidad de una expresión algebraica? Sí, ahora entiendo que es una herramienta matemática que permite determinar cualquier término de una sucesión. Así es. Y antes de enfrentar juntos un nuevo reto, los invito a que veamos o escuchemos el siguiente video con la finalidad de analizar otras situaciones sobre sucesiones y su regla general. Si ahorro dos pesos del dinero diario que me da mi mamá, después de algún tiempo podría comprar el libro que quiero. ¿Y cuánto cuesta el libro? 186 pesos. Tendremos que calcular cuánto tiempo debe pasar antes de que te lo puedas comprar. ¿Y cómo puedo hacer ese cálculo? Una manera de saber cuántos días debe ahorrar Mateo es mediante una sucesión. Una sucesión es una secuencia de números que está ordenada de cierta forma. Para saber cuánto tiempo pasará antes de que Mateo compre el libro, analicemos la información que tenemos. Así, si denotamos con X a cualquier día, tendremos que cada día Mateo ahorra 2X pesos. Como queremos saber cuántos días tardará Mateo en juntar 186 pesos, tenemos que buscar el número que multiplicado por 2 nos dé esa cantidad. 93 es ese número. Entonces, la regla general de la sucesión es 2X. Y con ella podemos saber que deben pasar 93 días para que Mateo pueda comprar su libro. Si el libro costara 242 pesos, ¿cuántos días tardaría Mateo en reunir esa cantidad? Detén el video para resolver la pregunta. Si obtuviste 121 días, estás en lo correcto. Analicemos otra sucesión. Tenemos la sucesión 4, 9, 14, 19. Para saber qué número sigue, primero identifiquemos qué lugar ocupa cada número de la sucesión. El 4 es el primer término, el 9 es el segundo, el 14 es el tercero y el 19 es el cuarto término. Como puedes ver, esta sucesión inicia en 4. ¿Cuánto tenemos que sumar para obtener el siguiente número? ¡Claro! ¡Cinco! 4 más 5 da 9. Luego 9 más 5, 14. Y si sumamos 5 más, obtenemos 19. Y así sucesivamente. Entonces, si queremos saber qué número está en el término 79 de la sucesión, ¿qué podemos hacer? Escribir uno a uno los términos hasta llegar al término 79 es un camino muy largo y tedioso. Hay que encontrar una manera general de expresar la regla. Denotemos por n al lugar que ocupa cualquier término de la sucesión. Así que con la expresión n menos 1, podemos expresar el término anterior. La sucesión inicia con 4 y luego se le suma 5 al término anterior. Usando esta notación, la regla general se puede escribir como 4 más 5 por n menos 1. Si quitamos los paréntesis, tenemos 4 más 5n menos 5. Obtenemos 5n menos 1. Esta es la regla de la sucesión. Observa que para el primer término tenemos 5 por 1 menos 1 igual a 4. Para el segundo, tenemos 5 por 2 menos 1 igual a 9. Si continuamos así, para el quinto término, ¿qué resultado obtendríamos? ¿Cuál sería el número que ocupa el lugar 79? Solo tenemos que multiplicar 5 por 79, restar 1 y obtenemos 394. Ahora, imaginemos que la regla general de una sucesión es 2n menos 5. Calculemos los 5 primeros términos. La sucesión es menos 3, menos 1, 1, 3, 5. Ahora, respondamos algunas preguntas. ¿Qué número corresponde al término 11? ¿Y cuál al término 63? Entonces, para el término 157, tenemos 2 por 157 menos 5, que son 314 menos 5 igual a 309. Bueno, ya sabemos cómo utilizar las sucesiones y cuánto tardarás en comprar tu libro. Gracias a todas y todos ustedes que nos siguen desde casa. Ahora quiero invitar a la profesora a que nos ayude a recuperar los aspectos más relevantes del contenido del video. Adelante, profesora. Gracias. El video nos da ejemplos de la construcción de sucesiones numéricas y de la escasa practicidad de determinar términos de una sucesión sin ayuda de una expresión algebraica que represente la regla general de la sucesión. Veamos un ejemplo más para practicar lo estudiado hasta ahora. Lalo y su hijo Matías juegan a formar figuras con bloques de construcción. Lalo sabe que esta actividad ayuda a Matías a desarrollar ciertas habilidades y su creatividad, además de que contribuye a la convivencia familiar y a la recreación. La figura 1 está formada por 3 bloques. La figura 2 por 5 bloques. La figura 3 por 7 bloques. La figura 4 por 9 bloques. Y la figura 5 por 11 bloques. Si Lalo y Matías continúan colocando bloques con el mismo patrón, ¿cuántos bloques tendrá la figura número 10? ¿Y cuántos bloques tendrá la figura número 50? ¿Se dieron cuenta que cada figura aumenta en 2 el número de bloques? Pero imaginas, Leslie, contar todos los bloques para saber el número que habrá en la figura 50? Nos llevaría algo de tiempo, profesora. Mejor determinemos la expresión algebraica de esta sucesión. Por supuesto, Leslie. El aumento de bloques de figura en figura es de dos piezas. Para determinar la regla general se considera el número con el que inicia la sucesión. Y si le agregamos 2 al término anterior, ¿qué representamos con n menos 1? Por lo tanto, 3 más 2 por n menos 1, tenemos 3 más 2 por n menos 2, que es igual a 2 por n más 1. Por ejemplo, para la figura 1, n es igual a 1. Entonces, 2n más 1 queda 2 por 1 más 1 es igual a 3. Para la figura 3, n es igual a 3. 2n más 1 queda 2 por 3 más 1 es igual a 7. Otra manera de modelar el aumento de los bloques de figura en figura es, si a la posición n le restamos 1, luego multiplicamos por 2 y sumamos 3, obtenemos el número de bloques de la figura. Por ejemplo, para la figura 1, n es igual a 1. Entonces, 3 más 2 por n menos 1 será 3 más 2 por 1 menos 1, que es igual a 3 más 2 por 0, que es igual a 3 más 0 igual a 3. En la posición 1 hay 3 bloques. ¡Qué fascinante, profesora! Hemos obtenido dos expresiones algebraicas o reglas generales para una misma situación. Así es, Leslie. En una sucesión puede haber más de una expresión algebraica para su regla general. En la sucesión de figuras construidas con bloques por Lalo y su hijo, hemos determinado hasta ahora dos expresiones algebraicas y es posible que haya más. Ahora, demos respuesta a las preguntas que se plantearon en el problema. ¿Cuántos bloques tendrá la figura número 10 y cuántos bloques tendrá la figura número 50? Para responder las preguntas, emplearemos las reglas que hemos establecido. La primera regla general, que es 2 por n más 1, para determinar el número de piezas que tiene el bloque del término 10. 2 por 10 más 1 es igual a 20 más 1, que es igual a 21. La segunda regla general, que es 3 más 2 por n menos 1, para determinar el número de piezas que tiene el bloque del término 10. 3 más 2 por 10 menos 1, que es igual a 3 más 2 por 9, que es igual a 3 más 18, igual a 21. Por lo tanto, sabemos que 21 bloques tiene la figura que ocupa el término 10. La primera regla general, que es igual a 2 por n más 1, para determinar el número de piezas que tiene el bloque del término 50. 2 por 50 más 1 es igual a 100 más 1, que es igual a 101. En la segunda expresión, 3 más 2 por n menos 1, para el término 50. 3 más 2 por 50 menos 1, que es igual a 3 más 2 por 49, que es igual a 3 más 98, igual a 101 bloques. 101 bloques tiene la figura 50. No deja de sorprenderme el encanto de las matemáticas, maestra. Así es, Leslie. Al trabajar con sucesiones numéricas y figurativas, potenciamos nuestras habilidades de cálculo, razonamiento y lógica matemática, que son habilidades indispensables para adquirir conocimientos matemáticos. El uso y práctica de estas habilidades nos ha permitido determinar las expresiones algebraicas que representan la regla de una sucesión. Y también aprendimos que pueden existir al menos dos reglas de la misma sucesión. Recuerden que este es un material de apoyo y que pueden consultar otras fuentes para complementar lo que aprenden aquí. Pueden consultar su libro de texto de matemáticas de segundo grado para repasar lo correspondiente a las sucesiones y su expresión algebraica, que representa la regla general de la sucesión. ¡Listo! Terminamos. Recuerden que nadie puede ser ayudado si no quiere ser ayudado. Así que, ánimo, empeño y dedicación. Muchas gracias, maestra, por su intervención en la sesión de hoy. Recuerden elaborar sus notas considerando las ideas más importantes del tema de hoy. Resuelvan los retos que tengan pendientes y, sobre todo, anoten sus dudas y posibles dificultades. A todas y todos ustedes, les invito a que nos reencontremos en la próxima emisión de Aprende en Casa 2. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!